hola a todos como estan? hice este video para promocionar el speedpainting de este dibujo que acabo de terminar y que por obvias razones no puedo subir a youtube ya que no permite este tipo de contenido como pueden ver aqui esta malakai y sailor fluts una escena muy calentona bueno el link del video lo voy a dejar en la descripcion solo le dan click y los llevara a esta pagina vimeo donde podran ver el video sin censura bueno eso es todo solo queria decirles eso espero que les guste el video denle like a la pagina a mi canal suscribanse denle like y compartanlo gracias a todos hasta la proxima